El amor es el secreto de la vida, es el sentimiento del alma que noblece al ser humano, es la sensación de felicidad más sincera que nos protege, es a veces la renunciación a todo para alcanzar nada, es darlo todo esperando un poco, es la llama que incita a conquistar el mundo o el abismo sin fin donde se sumergen nuestras ilusiones, el amor es el canto de la lonta en una tarde lluviosa, es la queja triste de la paloma guardando en el nido, es la acaricia de unos labios que nos citan el nombre adorado, es el suspiro hecho con presión en una noche intensa, es la voz que despierta el instinto de pelea y la voz que nos hace ser otra vez niños, es el sentimiento que inspira una madre a luchar salvando a sus hijos, es la palabra que hace ley en los corazones, esa es la razón de la vida.